¿Cómo se sintió en Leonel, en su carácter, en su vida cotidiana? No, solo sintió un pinchazo a la colocación del botón en el brazo y luego no tiene ningún síntoma, o sea, él me dice, es como que no tengo nada. La agujita vendría a ser, por ejemplo, para que la gente que nos escucha entienda, la del botoncito, ¿sería parecida a la que se usa para inyectar insulina, la chiquitita? Sí, de 6 milímetros. Pequeñita. Pero esa agujita ingresa y sale nuevamente, queda una cánula adentro. Ah, perfecto. Que es el sensor que tiene contacto para poder tomar la glucería. Sería, digamos, pasándolo al castellano, sería como la agujita mariposa que nos ponen en la clínica, que queda la canulita y sacan, retiran la aguja metálica. Exactamente, la aguja no queda. Perfecto. Una vez que ya el dispositivo está colocado, ¿cuáles son las precauciones a tener en cuenta para que no se despegue, que no se salga? La verdad que no tuve ningún problema, ya le coloqué el segundo, en unos días se lo tiene que retirar al segundo, pero no se despega fácilmente, o sea, está bien adherido a la piel, es sumergible, no hay que protegerlo, no es necesaria la protección, ni con parches, no. En absoluto. O sea, Rosana, sería, por ejemplo, a ver, yo busco siempre la traducción al castellano básico, porque la gente que está en casa de repente no entiende mucho de qué estamos hablando, y me incluyo, hablamos de que es sumergible, que no se despega, por ejemplo, sería, digamos, ¿no?, como el parche anticonceptivo, que uno se lo coloca y se puede bañar, puede ir a la pileta, puede ir a todos lados, y eso no se va a salir de la piel. No se sale de la piel, pero además el freestyle libre te da la posibilidad de poder hacer actividad física que es tan importante para los chiquitos. De todos modos, en aquellos casos que se quisiera despegar, vienen unos parches comercialmente, se los consigue por internet, que se les puede aplicar para mayor seguridad. De todos modos, no es lo habitual, porque no es un parche que se despega con facilidad. Lo importante de esto es decir que los chiquitos, por encima de la prenda, lo pueden hacer, escanearse para saber cuánto tienen. Entonces, eso es lo importante, evitar la cantidad de pinchazos. ¿Te imaginas que Mabel decía que tenía aproximadamente 200 pinchazos aproximadamente? Entonces, ese parche te dura, ese botoncito te dura 15 días, y te permite que a partir del escáner vos podés tener las mediciones hasta 90 veces por día. O sea, es una maravilla. Y sobre todo tener lo tan importante que es la tendencia, ¿no?, para saber el azúcar de acuerdo a los alimentos, si va descendiendo, va subiendo, para nosotros poder accionar. Claro, porque actúa permanentemente durante las 24 horas hasta que uno lo apaga o lo saca. ¿Te imaginas que tal vez para otra persona lo toma con naturalidad? Pero para una mamá que tiene un niño con diabetes, es muy común ir a tomar a las 3 de la mañana, la glucemia, tener que prender la luz, tener que pincharle el dedito, muchas veces ellos se despiertan. Entonces, a partir de esto, que va a llegar, si Dios quiere, a partir del mes, fines de junio, principios de julio, va a llegar a la Argentina para empezar a comercializarse. Es un producto del laboratorio Abbott. Lo van a poder adquirir. Bien. ¿En qué precio rondaría este producto que se intenta comprar o va a llegar en los próximos días? La primera compra es la más grande, digamos, te sale 70 dólares, perdón, el escáner, y cada uno de los botones te sale también 70 dólares, lo que significa que estamos hablando de 210 dólares de la compra completa para todo el mes. ¿Por un chico? Por un niño. Y después, a partir de que el niño tiene el escáner, lo único que nosotros necesitamos es comprar los botoncitos, o sea que estamos hablando de 140 dólares mensuales que deberíamos de tener para el tratamiento del niño con diabetes, buscando esa mejor calidad de vida que desde la fundación lo venimos haciendo y trabajando. ¿Y eso únicamente lo podemos comprar en Chile? ¿Es el único lugar? En este momento se está comercializando en Chile, en Brasil y en España. Un dato importante, Rosana, estuvimos haciendo algunas averiguaciones de precios y demás. En Argentina, una famosa página de internet de compra y venta, que es una página internacional, lo está vendiendo, hay dos personas o dos compañías que lo venden, pero lo están vendiendo a 6.000 pesos, a 6.000 pesos. Sí, sí, sí. O sea, el doble de lo que estaríamos pagando si lo compramos en Chile en precio dólar. Vos sabés que a partir de, en realidad me di cuenta porque cuando me comuniqué con la gente en Santiago de Chile, en la Fundación Juvenil de Chile, me pidieron, al pedir una cantidad importante de aparatos, en realidad son 16 escáneres lo que nosotros estamos buscando comprar, y 32 botones, lo que a nosotros nos pidieron la gente de la Fundación de Chile es la nómina de los niños que van a usar. Es por eso que nosotros pedimos los documentos, edades de los chicos y mandamos una serie de papeles para que vean de que en realidad no son para comercializarlos. Entonces me dijeron cuáles eran las razones, me llamó la atención que me pidieran porque es un producto que se vende sin receta, que lo pueden comprar sin ningún tipo de problemas, y que lo puede usar un niño de cualquier edad que tenga diabetes. Me llamó la atención, es ahí cuando ingresé a una página de internet, y la verdad es que vi que el precio es muy por encima de lo que en realidad lo están vendiendo la gente. Por eso, lo que se quiere evitar es la reventa. Exactamente. Rosana, trajiste el aparatito tradicional, estamos transmitiendo en vivo para el Facebook, y a la gente que está en su casa le contamos, vamos a hacernos ahora algo que hemos prometido la semana pasada, gracias José que me está ayudando a desenredarme con el cable, el aparatito tradicional que es conocido básicamente por la marca, AcuCheck, que es el que hoy por hoy los niños están usando, es una lapicerita que pincha el dedo, con una tirita que va en un aparatito donde entra la gotita de sangre, y marca la glucemia. Pablo, vos no estuviste el martes pasado, pero Rosana se comprometió a medirnos la glucemia, se agarra la cabeza, Pablo. Acá, no, y está la doctora Carolina Rivero que nos puede ayudar, que es también parte del Consejo de Administración, así que quién mejor que ella para que pueda poner en práctica, y para saber cómo es. Bueno, contanos, Rosana, cómo se usa el aparato, y mientras vamos a ir midiendo las glucemias. Buenísimo. Pablo, está, mirá la cara de Pablo, es tremenda. Señor Pablo Martellera, es niño, nosotros tenemos desde la fundación... O sea que yo no estoy mirando a todos, ¿no? Están todos asustados. Y los veo que están todos complotados. Sí, contamos. O sea que el que va a morir es mi dedo. Claro, sí. ¿El de todos? De todos. ¿Todos? Sí, puedo saludar a mi familia antes. Saludos, saludos. No, vos bien, nosotros desde la fundación tenemos el más chiquito. ¿Por qué no? Es preferible el dedo chiquitito, esta parte. ¿Por qué es preferible ese dedo? Este dedo es porque es como más blandito la parte de la piel. Además porque vos presionas así de manera más fácil y ya se llega la sangre. Así que bueno, ¿a dónde está Carolina? Haciendo, vos que sos periodista deportivo, José, anda haciendo el relato de lo que está sucediendo. Bueno, hay que decir que en este momento, el señor Pablo Marti Arena ha distendido su mano izquierda y el dedo, para todos aquellos que no nos pueden ver porque nos están escuchando, es el dedo meñique de la mano izquierda, Rosana, antes de que lo pinches a malo. Puede ser de cualquier mano, ¿no? No, por favor, cuatro años Felipe y se banca el pinchazo. Puede ser de cualquier mano. Sí, lo ideal siempre, como les digo, es el dedo meñique, siempre de esta parte de los costados. Así que bueno, vamos a proceder. Bueno, relator deportivo, relate. Hay algo muy importante a tener en cuenta, que es lo siguiente. Las manos siempre tienen que estar limpias. Porque en el hipotético caso que hubieses comido alguna manzana, por ejemplo, el azúcar de la fruta va a adulterar nuestros resultados. Miren la cara de Pablo Marti Arena. Saca otras fotos, José, por favor, para el infierno. Saluda a mi señora. ¿Le da impresión que le piden en el dedo? ¿Le da impresión? Las agujas le dan miedito. No, las agujas todo. Saque fotos, José, de este momento, por favor, me pido. Bueno, ya está limpio esto. Presionamos un poquito. ¿Ya está? No. Matías, ¿te animás a relatar mientras? Espera. Vamos, estábamos. Recordemos, la aguja es de 3 milímetros, ¿la verdad? ¿Así es? No, ¿esta? Sí, la del pinchazo. No, esta no duele en absoluto. Ah, es imperceptible el pinchazo. Mirá, ahí está. ¿Lo sentiste? No lo sentiste. No, se murió, Pablo. Una pequeña gota. A ver, ¿cuánto tiene la suerte? Una pequeña gota de sangre. Vamos a tomar la muestra, a ver. ¿Tenés música de suspenso, Nachito? 118, un valor espectacular. Muy bien. Muy bien. Presta el dedo. Espectacular. El valor que se muere. Me parece que hubo un poco de miedo. Sí, hubo miedo. Mabel, ¿cuáles son los valores normales? ¿Cuáles son los valores? En los adultos, generalmente, hasta 110, un valor normal. Es fácil, papá. Un valor normal. ¿Vamos a ver? Acá está acoplado con un poquito de miedo. Yo creo que sí. Bueno, vamos con Matías Fusetti. No, no, no cambie de tema usted, Matías. Estregue la mano. Está la mano también. Puede hablar mientras me hacen el... Cambiamos, es importante cambiar. ¿Hemos shotar? ¿No es cierto? Hemos shotado ya. Ahí hay un numerito. Hay un numerito. Se ha shotado justamente porque esto es algo personal. Entonces el tamborcito se va rotando a la agujita exactamente para no contaminar. Le hago una pregunta, Rosana. Sígame. Lo que sale del glucómetro donde va la gotita de sangre, eso, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cuál? Esa pestañita. La tirita reactiva. Es una tirita reactiva. Es una tirita reactiva. Esta, ahí está. Ahí te indica que ya está listo para que puedas poner la gotita de sangre. Bueno, vamos a probar acá con este dedo. Cambiamos el dedo ahora. Cambiamos el dedo. Bueno, podés preguntar mientras Matiara o que querés preguntar, así te distraes. A ver, sí. Pregunte. Los valores son iguales. No se van a dar cuenta. Niños lo hacen. Yo no tengo miedo. La verdad yo miro. Vamos, la verdad que hay que saber. Ahí te acercamos. Primera vez que me haría un estudio de esto. Ah, sí. Es importante tenerlo, ¿no? Ahí está. Ah, ni se siente. No, no. Ah, no, no está bien. Ahí está. No, no, no. Hay que... Después viene unos puntos de... Tiene muy dura la piel. No, a ver. Muy dura la piel. Ahí está. ¿Ves que es mucho más fácil? Parece que no. Ahí está. Yo pensé que tenía... A ver, ¿cuáles son los valores normales en niños? 110. Impresionante. Impecable. Perfecto. Impecable. Usted tenía 118. Bueno, mientras acerca José Aguilera... ¿Será por eso porque me comí un caramelo? Ah, se comí un caramelo. Puede ser totalmente. Inclusive varía también, Juan. Después la post-prandial, después de comer, también varía. Puede variar. Entonces, después de dos horas, cuando uno almuerza y esa comida empieza a subir, el índice glucémico también... Y el límite normal más alto, ¿cuál es? Y en una persona que tiene diabetes, no tiene que superar la post-prandial, después de dos horas de haber comido, hasta 180. Ah, 180 es un malo. 180, una post-prandial, ¿no? Estamos hablando. Después de dos horas de haber realizado una colación, un almuerzo, una merienda, una cena. Luego de esas dos horas, el azúcar tiene que descender si estamos con la insulina. ¿Qué comida son las que más azúcar te meten en el cuerpo para compensar la diabetes en general? Todo lo que es la parte de pastelería, todo lo que son esas cremas con azúcar, esos merengues, esas cosas son las que más azúcar tienen y que más dañan el cuerpo, ¿no? Los carbohidratos compuestos, que le llaman, porque son... Los carbohidratos se dividen en carbohidratos simples, que puede ser un puré de zapallo, un puré de zanahoria, y un carbohidrato compuesto, que viene a ser todo lo que es galletas, todo ese tipo de cosas. ¿Ese es complicado? Ese es muy complicado, lo que tendríamos que evitar, todos tendríamos que evitar de comer eso, no solo porque tienen mucha carga de azúcar, sino porque además tienen mucha grasa. El estrés tiene que ver con el azúcar y dos. Exactamente. Nosotros siempre decimos desde la fundación, siempre lo hablamos con Mabel, que a nuestros niños inclusive les pasa cuando están por hacer una prueba, cuando están en una lección oral, realmente los niveles de azúcar se les eleva. Sería muy sencillo si solamente el tratamiento para la diabetes sería insulina, buena alimentación, actividad física y monitoreo. A todas esas cuatro cosas, las cuatro patitas de la mesa, como yo le digo, le tenés que agregar la parte emocional. Claro. Exactamente. Rosana, tenemos que hacer una pausa chiquita, pero antes terminamos con el dedo de José y con mi dedo. ¿Vamos? Y mientras Mabel nos cuenta cuáles son los valores en niños, ¿te parece Mabel? Se acercó la doctora, ahora sí. Hablando de niños, estaba con sus pequeños. Doctora, le preguntamos a usted entonces, ¿cuáles son los valores de glucemia normales para los pequeños? Hola, buenas tardes. Les comento un poquito los valores normales. Esperable en un nivel entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Todo lo que esté por debajo del 70 se consideró hipoglucemia y todo lo que esté por arriba de los 120 se considera hiperglucemia. Obviamente que hay que aclarar que siempre sean niños o adultos, después de cualquier ingesta alimentaria, sea líquida o sólida, hay un pequeño ascenso de la glucemia, que lo ideal es que no supere los 130 poscomida líquida o sólida. Bueno, lamentablemente, los niños que padecen esta condición, sus glucemias se elevan mucho más de 130 poscomida líquida o sólida. Y lo ideal es mantenerlo que no pasen los 180. Pero bueno, al tener este dispositivo que es el freestyle libre, nos permite monitorear esa poscomida que es a las 2 horas y con eso tratar de controlar que la glucemia no se le dé tanto y no se le dejan ahí. Doctora, a José le dio 98. Está perfecto. José, ¿a qué hora comiste? Comí antes de salir de casa a 2 y media, pero como estoy mal de la garganta, estoy caramelo de miel tras otro, ¿no? Pero está muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Porque estoy mal de la garganta, así que bueno. Me tomo la atribución de que soy una madre. Nosotros tenemos 100. Sí. Bueno, vamos conmigo a la última antes del corte. A ver, presto dedo. Mientras tanto, doctora, le hago una pregunta. Así como recién Pablo había preguntado si el estrés tenía que ver cómo se podían disparar los valores del azúcar. La actividad física, el ejercicio físico, ¿cómo influye en el azúcar? La actividad física generalmente ayuda muchísimo a disminuir los valores de glucemia, sobre todo en los niños que padecen esta condición. Por eso es que es recomendable dentro de uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la actividad física. Hagamos de cuenta que haciendo actividad física, los chicos es como si estuvieran recibiendo, entre comillas, una dosis de glucemia, pero en realidad es la dosis natural de la actividad física. 110, 110. ¿Por qué no? 110. Estamos todos perfectos. 110, estoy ahí. Estoy perfecta. 118. ¿Ustedes que tienen más? Es por la edad. Pablo Martellana. Es por la edad. No, era por el wiki que le dio cuando salió. Era por el wiki que le dio. Este, mirá cómo se le dio. Me tengo la venta. Macarena sigue, mirá, Macarena está festejando. Bien, nos vamos a... Está muy bien. Sí, estamos todos muy bien entonces con la glucemia. Y nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más MDB. Bailando por un sueño. El novio Tinelli, el amigo Tinelli. Hola, Tinelli. Así es. Creo que ya es un éxito y el nombre tuyo va a tomar una potencia. El nombre tuyo, digo, el nombre de la fundación, ¿no? Va a tomar una preponderancia, una potencia impresionante. Ese es el sueño. Creo que después del desfile ya vamos a estar saliendo un poquito más en plan. Ojalá, ojalá que queden seleccionados. Hay dos organizaciones sociales. Las tengo que nombrar a la otra porque también es la federación. Así es. Que es... Por un mañana mejor, TDAH Salta. Por un mañana mejor, Moreno. Ambas están sanamente compitiendo. Ojalá que al que le toque se pueda lucir arriba el escenario del bailando. Sé que ustedes quieren mucho estar en ese bailando. Así es, Fabio. A lo mejor, qué sé yo, uno tuvo algunas charlas por ahí. Va sabiendo algunos temitas más importantes. Pero la idea es que ustedes puedan llegar a bailar. Obviamente el público de TDAH Salta ya la vamos a ir avisando. Muchachos, quedamos... Como digo, quedamos por el hecho que nosotros estamos siendo partícipes en todo lo que es la movida, en todo lo que es tratar de que la gente vote. Así que... Toda la experiencia. Muchísimas gracias, Pablo. Y públicamente quiero agradecerte toda la gestión que es desde Radio 10 a la cabeza tuya. Pablo Martiarena, Macarena, Leazzi, Mercedes Lobo. Esa mano grande que nos están dando para que nosotros podamos lucirnos en la pista de Showmatch de la mano de Oscar Rojas Capri. Así que muchísimas gracias. Gracias, chicos. Se nos termina el programa. Así es. Así es. Nos reencontramos mañana a las 14 horas aquí en Radio 10 Salta cuando digamos... ¡Muy buenas tardes, gente! Esto es MDB 2017. De esta manera se fue MDB y pasó el bloque de Fundación Juntos a la Par Diabetes 1 Salta con Rosana Delfrari. Hasta mañana. ¡Chau! Buen fin de martes. ¡Chau! Bueno, Ros, seguimos en vivo para el Facebook. Dale. Esto vos sabés que se está viralizando por todas las redes sociales. Sí. Contar a la gente cuál es el sueño de la Fundación Juntos a la Par y por qué se están postulando para el bailando. Nos estamos postulando para el bailando con un sueño. Queremos estar de la mano de Oscar Rojas Capri, un reconocido bailarín, para poder lograr el sueño de nuestro lugar. Necesitamos un lugar físico, contar con un lugar para que nuestros niños puedan tener lo que tanto necesitan, una mejor calidad de vida, buscarles hacer talleres nutricionales y tantas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? A partir de tener un espacio que sea nuestro porque en este momento nosotros vamos buscando continuamente diferentes lugares que nos puedan prestar, de gente solidaria que nos pueda prestar, pero bueno, necesitamos. Es imperiosa la necesidad de tener y contar con nuestro espacio físico. Muchísimas gracias, Rosana, y a todo el equipo que acompañó hoy a Rosana en este bloque de Fundación Juntos a la Par Diabetes 1, Mabel y la doctora... Carolina. Carolina, que estuviste más de mamá que de doctora hoy. Sí. La próxima ya vamos a tener más tiempo de charlar porque hay mucho para hablar con vos con el rubro de lo que es la medicina, la prevención, el control, la palabra del profesional, no solamente de las mamás, de los papás de quienes padecen esto, sino la palabra de un profesional. Si no quieras. Muchísimas gracias, doctora. José, hasta mañana. Hasta mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. ¿Talgo que sí, Matías? Hasta mañana, que tengan una hermosa tarde. Hasta mañana, Marti Arena. Adiós, bambinos. Hasta mañana, Nani. Hasta mañana, Nacho. Cerramos la transmisión en vivo en este Facebook. En esto que fue MDB20. Tengo un caramelo acá, no estoy coqueando. MDB... Para que me suba el azúcar, MDB2017, 10 años juntos hoy, como todos los martes, con Fundación Juntos a la Par Diabetes 1 Salta. Ellos vuelven el martes que viene. Nosotros volvemos mañana, a las 2 de la tarde. Gracias por estar del otro lado. No puedo hablar por el caramelo. Muchas gracias. ¡Chau!